Yo me juro, eso Tú, 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 tú Eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana Sí, tú, 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 tú Mi corazón es delicado Tienes que tener mucho cuidado Trátalo bien como es querido Amame, quíreme, abrázame Anímame, llámame, bésame, adórame, apachurrame Amor, acaríciame Mi corazón es delicado Tienes que tener mucho cuidado Trátalo bien como es querido Amame, quíreme, abrázame Amame, adórame, adórame, por Dios Amame ¿Cómo te gusta, no sé, hijo? Para todas las ladronas, así como tú Cadena Perpétua Por robar mis sentimientos Por robar mi corazón Ya vas a ver Ya vas a ver ¿Cómo ha nacido, Rufín? ¿Qué dirá yo en mi lópez? Melodías del canto Dale Tú, 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 la que me está mirando Eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana Si tú, 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 la que me está mirando Mi corazón es delicado Tienes que tener mucho cuidado Trátalo bien como es querido Amame, quíreme, abrázame Anímame, abrázame Si me viene, llámame Amor Mi corazón es delicado Tienes que tener mucho cuidado Trátalo bien como es querido Amame, quíreme, abrázame Dímame, bésame, abrázame Amor Compórtate Compórtate, rocón Ven ahora Goza, goza en la vida Con la hermosura que tú tienes Hoy o mañana ya pagarás El que ríe último viene Escucha, mami Goza, goza en la vida Con la hermosura que tú tienes Hoy o mañana lo pagarás El que ríe último ríe mejor Y ahora Y ahora Somos a la hermosa de Malú Vamos, hola Eso, eso, eso ¡Vamos! ¡Viana! ¡Vamos, tiendes! Eso Va, va, va A la yacuchana, a la yacuchana, mami Goza, goza, goza en la vida Con la hermosura que tú tienes Hoy o mañana lo pagarás Hoy o mañana lo pagarás El que ríe último ríe mejor Goza, goza en la vida Con la hermosura que tú tienes Hoy o mañana lo pagarás El que ríe último ríe mejor ¡Rito, mami! Oiga, los vinchilones son buenos Ahora, ahora, ahora Rúmbame esa tarolita, esa tarolita ¡Uuuh! ¡Ja, ja! ¡Doñito más perdida! ¡Eso te clavo, papi! ¡Vaya, pita! Ahora, ahora ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, chiquilla! ¡Uh, uh, uh! Yuri López Una vueltita, otra vueltita ¡Una vueltita! Verde, te están buscando ¡Verdin Martínez! El único, el único ¡Ay, ay, ay! ¡La Capita, yo siento!